Y fueron asegurados 45 personas migrantes que viajaban asinadas en un camión en Veracruz. No tenían ventilación, iban sobre colchonetas en cubículos tubulares recubiertos por una malla ciclónica. Aparentemente la unidad transportaba desperdicio industrial, imagínense. Las personas migrantes, la mayoría originaria de Centro y Sudamérica, quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración en Acayucan y el chofer fue detenido. Ya está todo completo, son colchonetas nada más. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!